Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo que estamos en tema de Semana Santa? Mañana va a ser la Pascua de Resurrección. Vamos a cerrar este video. Quería hacer algo sobre este tema, algo temático, y encontré este video, algunas caídas en guía crucis. Vamos a reírnos un poquito. Dale, sin... Bueno, voy a ser cancelado por muchos motivos. Esto va a ser uno de los motivos. La Semana Santa trae consigo ciertas tradiciones que se llevan a cabo al pie de la letra. Las que hoy nos hacen darnos cita son las procesiones, el mismo viacrucis, que es recreado en distintas partes del mundo. Y los imprevistos en este tipo de eventos no se hacen esperar. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. ¡No! ¡Se quepó todo! Y por el mundo los hombres, si no nos desean... La ferra nos cayó. ¡No! 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 ¡Ama! ¡Era verdadero! ¡Wow! ¡Se veía muy real ese! ¡Ese es Jesús! ¡Ese es Jesús! ¡Ese es Jesús! ¡Bomba! ¡Vamos a ver! Pero bueno, la verdad es que supuestamente lo estaba pensando, porque como hemos reaccionado al video de Semana Santa de Brandon Lee, si no me equivoco, que decía que podían hasta llegar a pesar, bueno, me parece como 500 kilos, algo así. Y tienen que caminar por mucho tiempo, bueno, puede ser, puede ser, somos seres humanos, somos seres humanos, ¿eh? Quién sabe, te da un poco de tocarte el naso o... no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede suceder, puede suceder, pero es muy divertido la verdad para verlo, ¿eh? ¡Bomba! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! Esa es la caída de borracho. Mirá, está llamando al profeta Alías, deja, deja ver si viene Elías a salvarme. Padre, enturbaron, encomiendo mi ente, ¿qué hacen? Esto con los viejitos va a ser el mejor. ¡Serás jibipollas, serás jibipollas, en serio! Estaba cansándome por decir, bueno, si no pasa nada, me voy a cambiar de hombro. No, espera, espera, espera. ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no, no, no! Estaba cambiando y... Bueno, me imagino que cuando llegas a una cierta edad, en tu mente, todavía te recuerdas que estás fuerte, pero la verdad que las fuerzas no te llegan, ya no tienes tantas fuerzas como antes cuando eras más joven. ¡Dios! ¡Madre mía! No, no pasa nada, no pasa nada, dale! ¡No pasa nada, si no se cae! ¡No pasa nada, si no se cae! Y ahora cae para atrás. Pero es el contrario, ¿no? Es el contrario. ¡Dios! Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No pasó nada el niño, todavía sigue vivo. Todavía está vivo el niño, ¿eh? Yo puedo testimoniarlo. El niño sigue vivo, el niño sigue vivo. Os testimonio, ¿eh? YouTube, ¿eh? Yo conozco personalmente a ese niño. Está bien, está bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nuestro costo, hermano, hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danosos nuestro pan de cada día, perdona nuestra suerte. Como nosotros perdonamos a los que no tienen fuerza. ¡Ay, Dios mío! ¡Aplausos! ¡Otro vez! ¡No pasa nada! ¡Aplausos! Aquí termina esta divertida recopilación Coméntame acá abajo Es que es una puta locura Todo esto Tampoco sabía que existía Este tipo de humor El humor religioso Pero de que estamos hablando Dios mío Quiero reaccionar más videos así Por favor Y pues nada Os deseo un bonito día Que lo pases bien con vuestra familia Haciendo barbacoa Tomando mucho vino o cerveza Lo que os apetece Y pues nada Vamos a estar siempre con vosotros En llevarles un poco de risa Nos vemos